El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, calificó de necesaria la creación de una alianza contra los grandes males que, según el político, ha propiciado el PLD en el país. Para eso existe Alianza País y nosotros estamos en disposición y hemos planteado la necesidad de producir una gran alianza mayoritaria de todos los sectores políticos, sociales y ciudadanos que estén dispuestos a trabajar para sacar al PLD del poder y para hacer el cambio democrático en la República Dominicana. Moreno reafirmó su apoyo a la postura tomada por la Junta Central Electoral de prohibir el proselitismo político. Nosotros apoyamos plenamente parar el proselitismo a destiempo de precandidaturas y candidatos y en ese sentido apoyamos la resolución de la Junta Central Electoral. Las declaraciones fueron ofrecidas por Guillermo Moreno en esta ciudad previo a un acto de juramentación de nuevos miembros del partido en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.